A finales de los años 60 empezaron a surgir despachos de abogados laboralistas ligados a comisiones obreras y al PCE. Estos fueron fundamentales en el proceso de autoorganización de la clase obrera, pues su labor iba mucho más allá de la asesoría laboral. También eran sitios de reunión de las y los trabajadores. Tan solo cobraban si ganaban los juicios, un 10% de lo que percibía él o la trabajadora, mientras que las consultas, la asesoría o los juicios perdidos corrían por cuenta del despacho. Pues yo vengo por mi esposo que en un accidente, aunque nada más que darle mil 800 pesetas, yo con mil 800 pesetas no puedo. Vengo para tratar de resolver un problema relacionado con una agencia donde estaba trabajando y que, bueno, se han declarado en crisis y han resuelto no pagar a ningún empleado que tienen ahí. Vengo porque tuve un accidente y, bueno, me dejaron inutilidad total y me dejaron un 55%. Nos han despedido. Nos han avisado con cinco minutos, nos avisaron, nos dieron la carta de frío y nos han dejado en la calle después de llevar cinco años en la empresa. Pues el problema es que caí enfermo y me llevaron al sanatorio Helio de Guadarrama. No he llevado allí un mes cuando me agarró y el empresario me dio totalmente de baja. Ni me ha pagado parte, ni me ha pagado carta de despido absolutamente, que desde que ingresé allí hasta la fecha de hoy no he cobrado absolutamente ni cinco. No, yo ahora no trabajo. Trabajaba en una empresa valibérica y se dedicaba a máquinas de juegos recreativos, pero lo han cerrado. Nos han despedido sin indemnizaciones y únicamente con una carta de despido. Mi problema es que me operaron hace dos años y los dedos me han dejado inútiles y me quieren dar de liquidación 25.000 pesos. Su papel fue tan vital para el movimiento obrero en una etapa tan frágil y delicada como fue la transición, que se convirtieron en un icono. Sobre todo, tras los sangrientos asesinatos del 24 de enero de 1977, cuando tres pistoleros de ideología ultraderechista entraron en el despacho de abogados de la calle Atocha número 55 en Madrid. Tratando de generar un escenario de miedo y caos que provocara la inestabilidad del gobierno y de la transición, asesinaron a tres abogados laboralistas, un estudiante de derecho y un administrativo y dejaron gravemente heridos a otros cuatro abogados. La reacción del movimiento obrero fue firme, pacífica y democrática. Los ultraderechistas buscaban caos y violencia, pero solo se encontraron con dolor y silencio. Ese fue el día que el gobierno tomó conciencia de la necesidad social de legalizar comisiones obreras y el PCE.